¿Qué pasará en el episodio 13 de la serie de televisión Jadzok-Seversen? ¿Por qué la serie tendrá su final? Encontrarás las respuestas a estas preguntas en este video. Entonces, sin perder mucho tiempo, pasemos a nuestro video. Antes de pasar a nuestro video, aquellos a quienes les guste el dúo, Atej y Leila, presionen el botón me gusta y veamos nuestro número, amigos. Atej y Leila se fueron de vacaciones juntos para que fuera bueno para los niños. En el hotel se pensó que venían de luna de miel. Decidieron hacerse amigos en estas vacaciones. Esta situación fue muy difícil para ellos porque estaban enamorados el uno del otro. Atej se enteró de que Firuse era la madre que Leila había estado buscando durante años. Esta fue una situación muy difícil para Atej. ¿Cómo le explicará este incidente a Leila? Estará en este dilema. Había una gran base de fans que no esperaban que la serie se despidiera de la pantalla en tan poco tiempo. Sin embargo, al observar las calificaciones, quedó claro desde el principio que el proyecto no tuvo éxito. Cambiar el día de la serie o grandes oleadas de interacción en las redes sociales no ayudaron en nada. Kerem Bursin y Hafsanur Sankatután estuvieron en lo más alto de las redes sociales durante todo el verano. Sin embargo, esto no tuvo ningún impacto positivo en las calificaciones. Entre los actores masculinos más comentados en las investigaciones sobre redes sociales, Kerem Bursin está muy por delante de todos sus rivales. Esta situación, que se prolonga desde hace meses, está relacionada por supuesto con el regreso del actor a los sets. Hafsanur Sankatután también logró convertirse en la actriz de la que más se habla en las redes sociales durante mucho tiempo. Recordemos que Hande Erçel destacó durante un tiempo, pero en la última investigación que abarca del 12 al 18 de septiembre, Sankatután volvió a ser la actriz más popular. Los fans de Kerem Bursin y Hafsanur Sankatután mostraron su apoyo tanto como pudieron. Yachok Seversen estará en Canal D con su emocionante episodio final el sábado 30 de septiembre a las 20.00 horas. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes acceder al canal oficial de la serie desde la sección de tarjetas y descripciones. Si te gustó mi video, no olvides presionar el botón me gusta, dejar tu comentario en la sección de comentarios y suscribirte a mi canal para más videos. Nos vemos en futuros videos. Adiós. Adiós.